En el norte de África se encuentra la República Árabe Saharaui Democrática, un país que sufre las consecuencias de los muros que dividen a los países. En entrevista con Otimex, el embajador de ese país en México, Ahmed Moulay Ali Ahmadi, advirtió que edificar un muro en la frontera con México, tal y como lo plantea el presidente de Estados Unidos Donald Trump, no servirá de nada, pues nunca detendrá la voluntad de los pueblos. Todo político, muy inteligente que sea, o muy listo que sea, que intenta poner muros físicos entre pueblos, está equivocado. Cuando los pueblos se unen y son conscientes de lo peligroso que son esos muros físicos y actúan, siempre los muros caen. Desde 1976, cuando se independizó de España, la República Árabe Saharaui Democrática vive una ocupación militar a manos de su vecino, Marruecos, nación que reclama el territorio del Sahara Occidental como suyo. Después de la invasión, Marruecos comenzó la construcción de la barrera militar más grande del mundo, conocida como el Muro de la Vergüenza. El pueblo Saharaui Democrática vive dividido. Hay un muro que se llama el Muro de la Vergüenza de 2.700 kilómetros que divide nuestro territorio y divide nuestro pueblo. En ese muro hay cerca de 8 millones de minas contra personas, contra tanques, 150.000 soldados en ese muro que rodea una parte de nuestro territorio. Y el rey está gastando de 2.000 a 3.000 millones, de 2 a 3 millones diarios para el mantenimiento de esa infame, esa vergüenza. Desde entonces, el muro divide al territorio Saharaui en la zona ocupada, la zona liberada y la de campamentos de refugiados. Los saharauis que viven en la zona ocupada, pues viven una situación muy seria. Tenemos más de 500 desaparecidos, tenemos más, cerca de 1.000 precios políticos. Hay otra parte del pueblo saharaui que vive entre la zona liberada y los campamentos de refugiados saharauis, pues tienen más libertad, tienen más tranquilidad, pero hay una situación siempre de necesidades humanitarias como alimentos, tiendas, material de educación. Y hay un gran apoyo internacional a ellos, incluso hay un programa de ACNUR de Naciones Unidas en esto. Pero, en fin, ellos también están en una situación desde el punto de vista de diversos humanos bastante seria porque están obligados a vivir fuera de sus casas, obligados a vivir fuera de su país. Tras la intervención de la Organización de las Naciones Unidas a través de la misión para el referéndum del Sahara Occidental, la lucha por la autodeterminación de la República Árabe Saharaui Democrática se trasladó al campo diplomático, donde ya cuentan con el reconocimiento de 83 países. Existen muros más peligrosos que son los muros psicológicos, en todas partes. Pero los muros, ahí está ese muro que divide el pueblo de Saharaui, ahí están estos muros que están tendrán a hacer en América, ahí está el muro que dice Israel, hay otros muros en otros lugares, yo creo que hay cerca de nueve o diez muros en el mundo, pero no sirven para nada, nadie puede paralizar los pueblos. Con información de Carolina González y Susana Cerezo, e imágenes de José Luis Leone, Notimex.